y esto es mucha gente hola hola pues si usted entonces esta mujer siempre siempre la ofende así en la casa también así es ella que vaya a nadie no tenes sentimientos es que yo pero si o no que todos tenemos sentimientos yo tengo sentimientos también pero están apuntando por la bicicleta que la van a ocupar dice nano que yo no tengo sentimientos solo porque me mira que estoy así que no quiero a nadie que no tenga sentimientos es que yo no tengo sentimientos es que yo no tengo sentimientos no van a tener hijos de bordo vas a mandar esto me van a ir a lastimarse entonces es mejor ser fuerte a ver mi mamá ese es el inflaje el inflaje ¿que es el inflaje? jajajajajaj pues si entonces usted no tiene sentimientos yo tengo sentimientos que no los demuestro es muy diferente entonces se puede ocultar los sentimientos así ser dura de corazón no llorar por nada ella nos demuestra tal vez de otra forma tal vez no con caricias madre es que los sentimientos a mi hijo a por los caledazos odio ese se llama sentimientos no es que sentimientos de odio jajajaj como que mi mamá no tiene sentimientos pero con golpe ajajaj también es que los sentimientos si no te pierdan si no te pierdan si no te pierdan oiga la voz de la experiencia que si no te pierdan no lo quieren jajajajaj así es así es el meme pa si no te pierdan el odio es un sentimiento malo ajajaj si no lo suelen a uno no lo quiere pura paja malo yo estaba tirando un pedo y así dijo usted es que también hay que hacerse le está dando alas armando que si lo quieren jajajaj jajaj jajaj beso 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 jajaj jajaj entonces antes de que se desate la guerra jajajaja yo si tengo sentimientos yo si tengo sentimientos eh 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 entonces ustedes si no lo si no lo celan a uno no lo quieren tal vez tiene que haber un poquito de celos un poquito que es usted pues si no lo celan a uno es porque no lo quieren todo imagínese imagínese que que siempre va a haber celos una toxiquería si no se lo hace una persona 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 me imagino yo que que todos somos así celoso yo no soy celoso yo no soy celoso yo no soy celoso yo no soy celoso que dijo el hombre que ande limpio que ande arreglado esa hay que cenar la mujer dijo la helena la 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 pelo de mi sobrina ah ya decía yo porque la otra ah no si la helena si 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 mi sobrina si es que la la otra si si ya decía yo si así dijo la helena ya me acuerdo de la 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 si me acuerdo ya basta me acuerdo ya ya entonces la 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 que ella si esta de acuerdo definitivamente que si no sera el hombre porque no lo quiere Usted lo ama, camarada Lo recontra ama Lo ama y lo ama Y lo ama Y todo lo que termina en ama Usted lo ama Es lo que a usted le gusta Hija, su mamá Que siempre está con usted Pues sí, usted, entonces está de acuerdo Que si no quiere al hombre Si no lo sale, ¿por qué no lo quiere? ¿Sí? ¿Usted? ¿También no sale la gasa porque no lo quiere? ¿Sí? ¿Y usted? Ah, no, usted también como tipo Que le cuento, va ¿Y usted? ¿Cela a su hombre usted? Ah, pues no lo quiere Según la teoría de la Wendy, va Según mi teoría Pero es un poquito que va ¡Hola, Wendy! ¡Hola, Wendy! ¡Hola, Wendy! La diosa, la diosa La diosa ¡El humo! ¡No! Es bonito cenar Cuando lo que de uno ¿Cuándo qué? Lo que de uno Lo que uno cocinó Ah, ajá, ajá Porque andar cenando Que nunca va a hacer Sí, eso también, Gabal ¿Usted cree que Culitón estudiará celos por la Mónica? No, 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 no No, no, no Culitón, tú de una celosa por la Mónica Y yo, ¿qué? Y la regla Y la que había tiendo No, no Ah, bien Sí, cómo no ¿Qué? 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 A mí, que llegó a Julio Yo enseñándose la fe de Julio Porque si no me anden en el carro Cuando yo quiero manejar No, te andas Y andas Va, digamos Si yo le matas Mire, yo quiero manejar en su carro Y le dice No puedo Ya es porque anda a nano Ahí sí, no, usted No, pero Pero no porque Yo quiero aprender Porque anda a otra Porque yo quiero aprender No porque anda a alguien más No porque a otro Ah, ok Pues ella Ah, ok Yo pensé que Yo pensé Por ejemplo Si andaba a nano Y iba ¡Anda con la otra, desgraciado! Ja, 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 ja Otra, mamá Pues hombre No le, no me ha ido No le, no me ha ido No le, no me ha ido No, no le, no me ha ido No, 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 no Ah, la náyeli Por eso la náyeli La náyeli Se la a A Fernando ¿Qué? ¿Cómo li? Vamos Vamos Me comemos esto ¿Qué? Ah, el pepino Todavía lo anda, pues Ah Todavía lo anda Compre allá Los japones Ah No me molestó Esto solo porque El puso un estado Miki puso una porra y dijo que no se quede ahí una cosa de mi para mi entonces como ese hijo le dijo cuidamela le puso y entonces por eso que no se quede ahí te puedo enviar el mensaje ajá está bien va chivo ¿y es la que te pega? no, yo estoy de la Nayeli ¿de cuál Nayeli? por cierto camarada cuando se la carneta se da con Miki ¿cuál que ha empezado? ¿cuándo comienza? ¿la pupusa entonces? vamos a ver cuando siga novia este cambio ya novia yo puse un estado donde aunque por ratos tenga le agarre feo pero la quiero mucho y me puso cuidamela me la cuida dice y ahí la anda fregando a saber con quien me dijo y es Fernando el que vino aquí el huele pega uno de los huele pega y esta mujer que solo atrae queda anda otra vez con lo mismo un subcriptor le mandó esto también no sé qué onda me dijo que que le enseñáramos que le enseñáramos el me dijo que le mandaron a ella pero no la que le mandó yo porque no me daba ¿entonces que le enseñáramos? quiero ver que mala loca espera que mala loca en instagram mira Nayeli yo no me río porque dejamos el bullying que brazos tenemos lo que le hizo Nayeli que lo quiere 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 y como si me afecta con tal que yo sea feliz eso Nayeli te acordas de mi estado solo acordate de esto de mi estado que lo escucho chiquita pero no están son nobles los pobres no quieren darse de paso pero nada de lo logran todos me quieren ver mal pero no lo voy a lograr jamás chiquita pero ¿de qué? te quieren ver mal yo te quiero ver mal yo te quiero ver feliz oigan Anno la quiere ver feliz que aleje de ella dice miren que no público te digo como ooooh te digo más ayer es de canal por lo menos un mes te digo que así bueno que vos te alejas de canal ¿Es cierto o no llegue? No, yo no le dije a nadie No, pero no te ojo No te ojo No te ojo No te ojo ¿Quién está pillando? Aquí tiene que llegar No llegue No, pero que donde va a caer No llegue Voy a saltar yo Voy a saltar yo Va a arrebatar ¿Usted no se ve para adelante? ¡Mira! ¡Espina! ¡Espina la va a pinchar! ¿Y en las espinas van a caer? ¿Crees que no? ¿No espinó? No ¡Más que hasta las quebró camarada! No, no hay espinas No, dígese ¡Mírenme! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Y todavía le dijeron que había espinas ahí? ¿Me escucharon? La Nayeli le dijo a Nano Porque veníamos hablando Y entonces Vino Nano Y le dijo Nayeli le dijo Yo te quiero ver mal Yo te quiero ver feliz Le dijo Público, óigame Y dicen ¡Oh! Entonces vino la Nayeli y le dijo Si me quieres ver feliz Le dijo Alejate de mí ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Toma! ¿Y sabes qué? ¿Y saben qué le respondió Nano? ¿Qué le respondió Nano? Y le dijo Que nunca se les había llegado Porque es el amor de su vida ¡Ay! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Y dice que hace ese mango Porque te lo vale más bonito Y después le dijo la Wendy Armando Así debería de ser usted conmigo Le dijo ¡Ay! ¡Qué lindo! Y entonces dijo la Diana ¡Cállate! Cállate cabeza de serpiente Allá atrás le está diciendo Pero Nano le quiere regalar el mango a la Nayeli ¡Nano! ¡Dale el mango a la niña! ¡Ey! ¡Llega! ¡Cállate! ¡Cállate! ¿No te hagas listo? ¡Si, brinques de allá por acá y aquí por allá por acá! ¡Llega! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Cállate a misa, Pepe! Entonces le damos a los papi ¡Cállate! ¡Gándome la semilla! ¡No, Nayeli! ¡La tuya, la semilla! ¡Porque no usas amarras! ¡Porque no usas amarras! ¡No, hombre! ¡Sí! ¡No! De verdad no me amarras ¡Porque no te imagenes! ¡Dale, hombre! ¡Para! para hola mira mira un gozote nalo dame chile pesan y todos los mas miren camarón ¿caso? si querés tenés que subir a la cima de la pregunta se puede hacer toda esta historia que Miki contó ¿como? oye esta pobre hasta ahorita viene a reaccionar uy no nana contemos a 3 1, 2, 3 yo que es la luna la verdad achi y me engannio esta bichita y este es el camino y este montón de espineros. Así es de duro el camino aquí. ¿Ya ha visto alguna cuca sembrada? Sí, para cada rato. ¿Usted por qué ríe? ¿Usted no le pasa eso, hija? Yo me acordé que el día que fuimos a riñar el pollo, yo metí el pollo en una... ¿En una cuca? Ah, sí, pero es una cuca. Yo ve que algún día que usted andaba con la necesidad y no encontró nada... ¿La cortó de él? El buche... ¿Quién lleva un pedo aquí, este enano? ¡Marita! Y yo tomando agua ahí va. Y cada vez que estaba tomando agua, uno respira y respira ese pedo. Yo ya no quiero tomar. Oye, te hago participar.